Nosotros queremos investigar porque entendemos que hay muchos motivos y razones denunciados en proyectos de diputados y diputadas, de senadoras, de organizaciones de la sociedad civil, de particulares, que son 14, que hay más de 60 hechos que están hablando de irregularidades y que están hablando de violación de la Constitución Nacional por extralimitación de un poder en las facultades que le corresponde a otro poder. ¿Es nuestra obligación como comisión de juicio político definir si investigamos o no investigamos? ¿Vamos a habilitar un precedente que pueda enjuiciar a los gobiernos por las políticas públicas? Yo creo que si votamos la admisibilidad de esto, estamos votando esa posibilidad, con lo cual cometemos un grave error y no vamos a poder superar tensiones democráticas en el futuro si se dan estas situaciones que no creo que sean ni descabelladas ni pesimistas.